Mi nombre es Franklin Biló, soy médico cirugano en Colombia con un doctorado aquí en Estados Unidos. Para mí es un gran placer y un gran honor tener aquí a la señora Marta Lugo como un testimonio viviente del producto máximo que estamos nosotros recomendando. Pero quisiera que ella misma nos contara su historia de su comienzo, de su enfermedad y además cómo llegó a este gran producto. En octubre del 2014 se me diagnosticó con cáncer de mama o lo que llaman el ductal carcinoma, carcinoma ductal de mama, etapa 3. Debido a que mis senos se pusieron tan grandes y tan denso, era muy difícil diagnosticarlo. Y aunque yo me hacía la mamografía todos los años, nunca lo detectaron. Cuando lo detectan ya estamos en etapa 3. Se había regado por los ganglios debajo del brazo, por el cuello y debajo de las costillas, debajo del seno. Cuando se me da este diagnóstico, obviamente yo era una persona, nunca había estado enferma, siempre he sido saludable, comía saludable. Sí tenía mucho estrés. Decidí que quería buscar alternativas. Comencé con medicina china, continué con homeopatía desde México, me fui a España a buscar medicina alternativa en una clínica, pero la doctora que me diagnosticó, ella me dijo que para poder atender este cáncer que era tan agresivo, tenía que hacer un cóctel de quimioterapia tan poderoso, que iba a destruir o dañar mis riñones, mi corazón y mi hígado. Entonces yo le pregunto a ella, ¿y con qué calidad de vida me va a dejar? Ella dijo, no vas a tener calidad de vida, pero vas a estar viva. Y yo le dije, pero ¿quién quiere vivir sin calidad de vida? Y al parecer en ese lapso de tiempo, este cáncer se disparó como si fuera un fuego forestal. Se metastasó a los huesos, al hígado y a los pulmones. Por recomendación, fui a parar a Nueva York y allá estuve un mes y medio cogiendo radiación. Entonces ya empiezan los dolores más fuertes y más fuertes. Entonces caigo en el hospital, cuando caigo en el hospital cogí una gravedad severa, los dolores eran intensos, me puse soplada así que la piel me brillaba. El doctor dijo que no había nada que podían hacer por mí y me mandó a auspicio, me mandó a la casa a morir. Estaba tan llena de medicamentos que yo a veces no recordaba muchas cosas, he olvidado muchas cosas, pero Yamilka, mi amiga, que era en ese tiempo mi naturópata, ella me cuenta que los gritos se oían afuera. Me mantenían constantemente dormida, tratando de que yo simplemente pasara o muriera sin que yo sintiera mucho. Mi esposo le decía a las enfermeras que quería que me despertaran para comer y ellas decían que no, que podía estar dos semanas sin comer. Simplemente le dijeron a mi esposo, le quedan tres días de vida, ella no va a durar mucho. Entonces, gracias a Dios por mi esposo, porque yo le pedí en una que abrí los ojos, despiértame, yo no puedo seguir dormida. Entonces él empezó a tratar de conseguir que las enfermeras me despertaran por lo menos para comer. En esa etapa de hospicio, por lo menos un mes y medio, en ese tiempo me tenían con sondas para orinar porque yo no me podía levantar de la cama, no quería ni que parara los pies en el piso. Decían que mis huesos se iban a esborronar si yo me paraba. En la orina era tanto el calcio que el cuerpo estaba eliminando. Eso causaba que me tenían que cambiar la sonda cada dos días, cuando normalmente se espera un mes. En esa gravedad, paramos en el hospital, tenía infección de orina, tuve que pelear con la gente de hospicio porque no me querían soltar. Y yo decía, yo quiero vivir y yo voy a luchar. Entonces fui a otro hospital y le digo al doctor cuando está en la sala de emergencia, he venido aquí porque quiero ayuda y quiero vivir, yo no estoy lista para irme. Pasé por intensivo porque cuando se me quiere dar la quimioterapia más suave que existe, que supuestamente todo el mundo la tolera, resulte alérgica. Y cuando la están poniendo, caí en una gravedad tan severa que me mandó a la unidad de intensivo. La presión se subió por los 249 en adelante cuando yo siempre la tengo 90. La azúcar se disparó altísima y los latidos del corazón estaban por encima de los 125 todo el tiempo. Era una taquicardia constante. El doctor me dijo, pon en tu récord que no te resuciten porque te vas a ir en un paro cardíaco en cualquier momento. Entonces yo le dije no, él me dijo, si tenemos que resucitar vas a estar peor porque esas costillas se van a engranar. Pero yo seguía con el interés de luchar. Pero he pasado unos dolores intensos, me daban más de 30 medicaciones diarias. Yo ya no podía comer, tenía ulcerado el sistema digestivo, el estómago. Entonces cuando estoy en mi punto más bajo, donde ya yo no tenía fuerza para luchar, cuando ya yo no podía con los dolores, ya yo no dormía de día ni de noche. Entonces ese día yo recuerdo que el estreñimiento que yo tenía por la medicina era tan intenso. Dos veces tuvieron que sacarlo manual, la excreta. Eso era dolorosísimo, agonizante. Llegó un punto que yo dije, ya esto no es vida, esto no es humano, ya yo no puedo más, ya yo no tenía fuerza para seguir luchando. Entonces ese día yo hice una oración a Dios y yo le dije, Dios mío, si esto es lo que me espera, yo ya no quiero seguir viviendo, yo quiero descansar. Y yo le pedí a Dios que tuviera la misericordia de llevarme a descansar porque ya yo no podía seguir luchando. Es entonces también cuando le digo, pero si tú quieres que yo viva, dame una señal. Entonces llamo a un amigo y le digo, ayúdame a preparar mi funeral porque ya yo no puedo más. Esto es demasiado, ya no soporto los dolores, estoy que no tengo vida, esto es agonizante. Llevaba meses en esta situación. Mi amigo me dijo, deja de preocuparte por eso que ya eso está arreglado. Yo no sabía que mi funeral estaba arreglado porque no sabía que me habían dado días de vida. Entonces me quedé tranquila y no pasó ni una hora cuando me llama Hilda Vicente, a quien le estoy sumamente agradecida porque yo creo que Dios la puso en mi camino para salvar mi vida. Y me dijo, tú sabes qué, tú te vas a levantar de esa cama. Mi doctor me recomendó, quien fuera el doctor Filo, le había recomendado a ella Inmonocal. Y ella había estado investigando sobre ese producto. Y ella decía que cada vez que ella investigaba sobre el producto o iba a una de las reuniones, en su mente decía, oía la voz que decía, Martita necesita esto. Entonces ella ofreció, me dijo, si tú quieres y me das permiso, yo te lo llevo al hospital. Pero por favor, ni lo investigues, ni preguntes, ni analices. Tómatelo con fe. No pasó, yo creo que en una hora ya estaba en el hospital. Me dijo, te la voy a regalar esta caja de Inmonocal. Tómatelo con fe, un sobrecito diario. Y tú vas a ver que tú te levantas de esa cama. Bueno, yo le dije, está bien, yo me lo bebo. Y yo me tomé el primer sobrecito. Al día siguiente yo sentí como que yo sentía una mejoría, como que tenía más energía, como que me sentía mejor. Y yo le digo a mi esposo, ¿será posible que ese polvito trabaje tan rápido? ¿Será? Porque mira que yo había tratado muchos métodos de medicina natural. Y generalmente tarda en que tú veas los resultados. Y yo sentí una mejoría inmediata, prácticamente al otro día. Bueno, me tomé el siguiente día el otro polvito. Ya sentí otra vez más mejoría. Y le digo a mi esposo, yo me quiero ir a casa, yo me siento mejor. Y le pido al doctor que me mande a la casa. El hombre abrió los ojos grandísimos, como que, ¿qué estás diciendo? Como estaba tan grave yo. Y yo le digo, sí, me quiero ir a casa, yo me siento mejor. Empezaron a hacer un montón de estudios y enseguida a la tarde me dice, pues sí, te vas, te puedes ir. En fin, que a los tres días de estar tomando inmunocal, me mandaron a mi casa. Ahí empecé a mejorar, a mejorar, a mejorar. Hace cinco semanas que salí del hospital, de una gravedad de la que no me aseguraban. En esas cinco semanas de no caminar, estoy caminando. El médico ahora cuando me vio hicieron una prueba de PET scan. El doctor no podía creerlo. Se tuvo que quedar un rato analizándolo y me dijo, es increíble, estás viva de milagro. Se está recuperando el hígado que estaba forrado de cáncer. Se está recuperando el pulmón que tenía cáncer. La espina adorzada está limpia de cáncer. Casi todos los huesos se han recuperado. El doctor no podía creerlo. Me dice, es increíble, estás viva de milagro, hay que seguir orando, me decía él. Y yo le había mencionado de inmunocal y él me había estado monitorando con el inmunocal. Habían planeado subir la quimioterapia a dos y más altas y decidió no hacerlo. En la sangre a la semana de estar tomando inmunocal se vio que bajaron las enzimas del hígado. Bajó el azúcar y bajó la presión. El corazón como a las dos semanas se balanceó y la taquicardia constante que tenía se eliminó. Tantos miligramos de morfina que yo vivía usando a diario, día y noche. Y de tantas cosas que yo tenía que utilizar, todo eso se eliminó. Entonces pues estoy muy agradecida a Dios primeramente, a Ilda Vicente, a mis amistades que me han apoyado. Al doctor Filo que ha estado siempre presente. Y aquí por eso estamos haciendo esta grabación. Para darle esperanza a otras personas de que sí se puede, puede sacar los pies de la muerte. Para mí ha sido totalmente sorprendente cómo tú tienes esa habilidad para recordar todas las cosas. Porque siempre el paciente que le da quimioterapia, por efecto de la quimioterapia, pierde la memoria primeramente. Aquí quisiera mostrarles este librito que se llama Desapareció de mi vida. Y esto le entregan a todas las personas que van a morir. Que ya cuando están desahuciadas totalmente, cuando quedan pocas horas de vida nomás, se le entrega esta carpeta a la familia como una forma de apoyo. Esto es el entrego a Martica. Entonces eso es como siempre decimos, todo caso clínico debe estar documentado. Lo que no está documentado no sirve. También cuando estuvo en el estado de recuperación, ¿te acuerdas Martica que a ustedes le sacaron también mucho, digamos, de los pulmones? ¿De acuerdo? Me sacaban 550 mililitros de agua un día sí, un día no, de cada pulmón. Ese botellón así de grande casi lleno. Actualmente lo que me sacan es así como 75 a 100 cada tres días o dos veces a la semana. Otro aspecto que vimos directamente, que la hemoglobina está totalmente baja, está en niveles de menos de 6, ¿sí? Y actualmente tenemos hemoglobina ya hasta de 10.9. ¿Sí? 10.9. El doctor le dijo a mi esposo que de 9 yo no pasaba. Entonces empezamos a trabajar, yo con la nutrición obviamente, en inmunocal y todo lo demás, pero cada semana mi hemoglobina empezó a subir. Otro de los aspectos que hemos visto que Martica ha progresado enormemente fue en su sentido respiratorio. Sí, 24 horas al día yo tenía que tener oxígeno y algunas veces ni eso me ayudaba. He ido mejorando y ayer cuando la enfermera fue a visitarme y chequeó mis pulmones, se quedó, me decía, oh Dios mío, se me erizan los pelos. Porque qué bien que te oyes, te oyes tan bien, esos pulmones se oyen como nunca te los había escuchado. Qué bien te ves, se está sanando. Ay Dios mío, qué bueno, decía, porque ella decía que todos sus pacientes se morían. ¿Qué dosis iniciaste con inmunocal para estar en ese estado de gran recuperación? Empezamos con uno, un inmunocal diario. Como había mencionado anteriormente, yo tenía ulceraciones en el estómago, el sistema digestivo, yo no estaba asimilando. Luego, a los tres a la semana creo que me subió dos, uno de inmunocal, uno de platino y gradualmente fuimos subiendo la dosis hasta que actualmente llevo cinco semanas tomando uno de inmunocal, uno de platino combinado tres veces al día, para un total de seis. Tomo dos tapitas de K21 en la mañana y dos tapitas de K21 en la tarde. Y tomo el omega tres, tres veces al día, con cada comida y también estoy usando los multivitaminas con minerales. Martica, ¿quieres agregar algo más para terminar? Bueno, quiero que otras personas tengan esperanza de que sí se puede sobrevivir, porque cuando uno se ve tan enfermo, uno necesita ese hilo de esperanza. Y ese es el propósito de haber hecho este video, darle esperanza a aquellos que quizás la hayan perdido, como yo también la perdí en un tiempo, de que sí se puede sobrevivir, que sí hay una esperanza. Con este testimonio, quiero invitar a todos los profesionales de la salud a que nos demos una oportunidad de investigar. Para retomar la gran frase célebre del doctor Ricardo García Pelayo, Se vale dudar, pero lo que no se vale es no investigar. Lo que sacamos como conclusión, que es un producto lógico. Cuando tenemos buena glutación en nuestro cuerpo humano, vamos a tener esta grande respuesta de recuperación, como lo hemos visto aquí en Martica, porque su principio activo es desintoxicante, inmunorregulador y antioxidante. Gracias.